¡Suscríbete! ¿Por qué? No sé, parece que es un... Es un issue de las mujeres Parece, por si digo, no es la primera vez que lo escucho ¿En qué te encuentras? Bueno, tú siempre haciendo nuevos temas Yo creo que lo que me contabas De que alguna vez cuando En los 80, ¿no? Que mucha gente te puede decir que no Y ustedes seguían diciendo que sí Como tranzas, como concepto general Eso lo mantienes a través del tiempo Y yo creo que es un sello de tu personalidad Sí, de dudas también Yo creo que los tranzas en general, inclusive el mismo Alfonso Y todos los que estuvimos... Yaño, pero hoy día estamos contigo Ya con Douglas, mira Douglas viene, playamos Es mal hablado, tengo que hallarlo O sea, cuando no está hablando serio Te desata, terrible Es una raza, es una raza Dios mío, bueno, pero en todo caso Yo creo que es un sello de tu personalidad ser resistente Sí, desde el comienzo, desde en todo, en todo Porque ahora en mi puesto Que tengo ahora en SAICE Es justamente eso Cuando yo fui elegido presidente Y el mismo Douglas y muchos compañeros autores Decían, oye Estás loco ¿Cómo así se te ocurrió meterte? O sea, ¿por qué? Te digo, no Porque yo viví en muchos países Y me parecía que había que cambiar las cosas Pero eso ahí Eso no tiene arreglos Eso no tiene arreglos Por ahí estuve, estuve, estuve Rodeándome de las personas precisas Y creo que al final Yo creo que cinco años después Puedo decir que hemos avanzado Hemos limpiado mucho Todavía falta por hacer Pero creo que vamos en el camino Pero que es SAICE La sociedad de autores y compositores ecuatorianos Y es importante que se sepa que ahora Que yo lo he sabido Porque me lo cuenta Pues ya ven regalías Tú eres como usuaria Yo soy usuaria Usuaria de nuestro repertorio Claro, por supuesto Y realmente yo veo que hay Y de los buenos usuarios De los que pagan De los que pagan De los que pagan La cultura de pago Como yo digo Que hay que tenerla Escúchame Y el tema este De que la gente Tiene ya sus regalías De sus composiciones Sí, sabes que Esas son unas de las cosas Que aparte de subirme a un escenario Me contentan Yo creo que Nosotros tenemos una pasión Y mi pasión, por ejemplo Tu pasión es ser comunicadora Ajá Siempre te he visto en la radio En la televisión Y me imagino que haciendo un artículo Y organizando la revista Pues es tu pasión No sabes Mi pasión es subirme a un escenario Estar en un estudio de grabación Cuando empiezo a hacer una canción Y la termino Y mi pasión ahora Que es mucho ayudar a mis compañeros Porque al final Me estoy ayudando a mí mismo De hecho yo recibí Regalías en el año pasado Bastante importantes De que en todo mi vida Había recibido O sea, imagínate Estoy trabajando para mí también Entonces es importante Porque para mí Cuando alguien viene y dice Aquí está el cheque de Saizet No, no puedo creer Claro O sea, es una satisfacción Antes de llevarlo al banco Le toma foto Sí Claro Miraria Chesa lo hizo Exacto Luis Rueda Y lo suben a redes sociales Y lo han subido a redes sociales Entonces es como que Claro Y a veces dicen No es mucho Pero es que ya está funcionando Entonces Bueno, eso fue al comienzo Ahora ya hay gente que está Yo puedo decir que ahorita ya Hay algunos autores Que podrían vivir De derecho de autor O sea, rascándose la barriga Como decía vulgarmente Como Charlie Harper ¿Cuál es Charlie Harper? Charlie Harper A ver, Tu and the Half Men Es la serie en televisión Ah, Tu and the Half Men Ok Donde sale Charlie Sheen Ya, claro Ok, ok Charlie Harper es un personaje Que tú lo ves todo el día vagando Pero tiene su piano Y él compone canciones Él es inglero Ya Y vive las regalías De los ingles Que es lo mismo que vive Y escribe Y escribe para series de Hollywood O de TNT O de HBO Sí, escribe para todo O de Netflix Y hay muchos autores Aprovechando todo eso Hay muchos autores ecuatorianos Que lo hacen Por ejemplo Christian Valencia Que fue quien hizo la obra Esta de teatro Justo Enredos pues Enredos y la obra nueva Amante del Antiguo Ajá Él vive Una de las cosas Una de sus entradas Bueno, bueno Tú sabes que es empresario también Pero una de sus entradas Como autor Es que él hace música para Creo que CSI No O sea Grey's Anatomy Él hace cortinas musicales Y vive bien de eso O sea, recibe una muy buena plata Bueno, ellos son nuestros Mozart Y nuestros Beethoven de la época Si te pones a ver, ¿no? Exacto Sí, bueno A ver Es que es así Por un lado es malo Pero por otro lado sí No sé si te acuerdas Ya la música está cambiando mucho Es que ha sido una comparación Sí La música ha cambiado mucho Es más, yo digo Tú vas comparando la música Con el tiempo en que dura una canción A ver ¿Cómo es eso? En el siglo XIX En el siglo XVIII Las canciones Las grandes sinfonías Duraban 15 minutos Claro La novena son Sinfonía de Beethoven En el siglo XX Una buena canción De Red Zeppelin O de los Beatles ¿Tres minutos? No, duraba cuatro o cinco minutos Ah, no tienes razón Cuatro o cinco minutos Y ahora Como por ejemplo Hey Yu que duró siete minutos Hey Yu Y ahora una canción Es más radio Le ponen por ejemplo El tiempo mentiroso 3.58 No duramos cuatro minutos Pero 3.58 Es para que la gente Psicológicamente Cree que la canción es corta Entonces una canción Enradiable Tiene que durar Entre tres Y máximo 3.59 minutos Ya, pero sabes Que eso tiene que ver también Con cómo nuestros tiempos Se han acelerado Claro Se han acelerado Hay más oferta musical Hay más tecnología Pero sabes que Yo vi una película Una vez De que salía Este Estalón Era una película futurista Y estaba Estalón lo habían traído Del pasado Y él salía Entonces se subió Un carro Con Sandra Bullock Eran unos personajes Eran policías Y se ponen a escuchar radio Entonces Sandra Bullock Y empieza a cantar En un jingle Y tal Y dice bueno Ahora sí Es que hay una radio de música Es que esta es la música O sea Vamos caminando Así que aproximadamente Hay que hacer Caciones súper rápidas Para poder entrar en la radio Increíble Increíble Entonces es como que Pero sabes que me preocupa Por la parte sociológica Porque realmente Pues tiene mucho que ver Con cómo estamos nosotros Tomando el mundo O sea No estamos realmente Profundizando nada Ojo que el asunto Y a mí me preocupa un poquito Mira que yo soy Tú y yo somos migrantes digitales Somos gente que vinimos De la tecnología del teléfono ¿Cómo? Yo escribía Con máquinas de escribir Por favor ¿Sabes cómo? Tú sabes que yo soy Profesor en la universidad Entonces yo les hablaba A mis alumnos Todos son obviamente Nativos digitales Porque son de primer año Y yo les digo O sea Lo que ha cambiado Es la tecnología Pero las costumbres son iguales Si tú ves a un adolescente Clavada en el WhatsApp Hablando con su novio Es el equivalente A ver al adolescente Con el teléfono No ir al ámbrico Estoy hablando Cuando ni siquiera había Tecnología inalámbrica Con el cable largo Todo, todo, todo Por toda la casa Hablando todo el tiempo Con el enamorado Igualito De una esquina Igualito Y sin tomar atención de nada Sin comer Y se va el enamorado O sea Y cuando viene el enamorado Estás con el enamorado Y se va Y él está llamando de nuevo Hasta la pena que llegue O sea Lo mismo en el WhatsApp O sea No es que A estos tiempos nos están robando No Lo que pasa es que ahora Hay más tecnología Y es peligroso Porque nos desconectamos De la realidad Demasiado Más cortos Tú disfrutas menos de todo O sea Porque tienes más oferta Y eso es lo Porque está más conectado Con el mundo Está más conectado Con el mundo también Y coges un poquito De cada cosa Pero lo bueno es la información Por ejemplo Ahora El que no quiere estar El que no está informado Es porque no quiere Ah, obvio O tú te puedes meter a Google Y sabes todo Ahora sé hasta Quienes son los parientes De la Miss Colombia Dios mío Sale todo el día Del universo Quien el papá Quien la mamá Cuánto mide Quien el entrenador Que come Dios mío Que cosa más terrible Increíble No, no, no La información Dime si recuerdas Cuando nos quisimos Linda, acá Es que alguien juega De karaoke Tralvarado con nosotros Dime si recuerdas Dice Roy Maruri Que por cierto Le mando un beso Porque acaba de ser papá Otra vez el día de ayer Dice Roy Maruri Que ha tocado él Más veces Dime si recuerdas Que a ustedes Así que pues Eso es el colmo Vamos a tocar una vez más Hay que ver Esas regalías Esas regalías Yo le dije Cuidado Oye Paga Es un parque ¿Listos? Fuera A ver Yo sé que nunca Podrás perdonarme Que siempre fue tarde Para explicarte Tal vez sea mejor así Yo sé que nunca fuiste Para mí Aunque te inventé Mil cosas aparte Lo único que hice Siempre fue adorarte Pero otra vez perdí Nunca entendí este juego De vivir Pero Alvarado con nosotros Aunque quieras Encerrar tu corazón Tu corazón Y no exista nada más Entre tú y yo Aunque no estés mi amor En los coros Yo Dime si recuerdas Cuando nos quisimos Cuando no había nada más Nuestro cariño Cuando conversamos Cuanto nos reímos Mirando el amanecer Dime si recuerdas Cuando caminamos Cuando no pudimos Parar de besarnos Cuando nuestras manos Crearon un mundo Que nadie pudo entender Dime si recuerdas Oye Qué buen tema Que es este Troy La verdad es que ¿Cómo lo hicieron? Este tema es tuyo Es de Douglas Es de Douglas Ok Él recibe regalías por esto Me imaginas Bueno Pero en todo caso Este fue uno de los grandes éxitos Y es eterno La buena música es eterna Tú sabes que Tranza está Para mí Mucha gente siempre dividió La historia de tranzas en dos Tú sabes que se estaba contando Que estoy escribiendo un libro Y para mí No está dividiendo Está dividida en tres La primera parte Es de plástica Es el comienzo Es Esa es tuya Es la parte juvenil Plástica es mía Es mi caso Claro Y esa parte Fue muy Es más Nosotros ni cobrábamos Por tocar al comienzo Y después cuando empezamos a cobrar Éramos mantenidos Nuestras familias Nos protegían Entonces eran otras épocas Y cometimos muchos errores No había realmente Hasta ahora Hay muy poca Gente que maneja Que nos diga No hagas esto Haz esto Y si nos decían Muchas veces no hacíamos caso Y ya Muy bien 12 y 48 Tiro Alvarado Mientras suena la canción En vivo también en la radio Pues Tiroi está con nosotros Tocándola en su guitarra Que no hay nadie como yo Que soy tu príncipe azul Que soy tu único amor Que somos tal para cual Que nuestra historia de amor Nunca nadie la contó No la contó Que no hay nadie más que yo Tu cuerpo es solo mío Que para ti soy el mejor Que me regalas la luna Y pones el mundo a mis pies Que me serás siempre fiel Dedicadísima a la canción Puro teatro No, 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 no Puro teatro Puro teatro Dios mío No, es casualidad Y sabes que Esa canción la hice Estando con ella Mira tú Puro teatro Puro teatro Ah, ¿cómo? Mira que ya no existe Este programa No, mira Ya tengo que saber La historia de la canción La canción que tú estás cantando Está escrita La canción la hice hace dos años Y sabes que Lo que pasó fue que Como yo entiendo Como presidente del SAICE Entiendo lo del derecho de autor Y ella estaba en el programa Y yo Chuta, voy a hacer una canción Del programa Ya Para ver si la meto ahí Y eso me genera realidades Como ella estaba Trabajando en el programa Y yo voy a aprovechar eso Entonces empiezo a componerla Pero la canción Pero estábamos bien O sea, esto no tiene nada que ver con ella De hecho Yo no lo veo desde mi punto de vista Porque yo no viví nada de eso O sea, yo Todo esto Claro Lo mío 18 años de matrimonio No puedo hablar que fue por el teatro Tampoco Claro, claro, claro Pero me puse a imaginar La historia Como en la canción de Willy Colón Talento de televisión La historia de alguien Que usa su talento Para engañar ¿Me entiendes? Porque hay muchas por ahí Y muchos también Y muchos también No sé si más hombres que mujeres Muchos hay muchos Muchos hay muchos Que son Hombres y mujeres Son puro cuento y puro teatro Exacto Entonces Empecé a escribir la canción Y me llevaba hacia allá Y al que le cae el guante Que se lo chante Próxima vez Vamos a venir al grupo completo ¿Qué tal si hicimos un reencuentro Aquí en la radio? Ah, no sé Dile a que se vaya Alberto ¿Cuándo viene Alfonso? Alfonso no se venga No sé Bueno, a ver si Douglas Ahí lo contactamos por Skype Pero lo ponemos aquí Lo ponemos con Spike Divino Aquí tenemos el Skype para hacerlo Me parece maravilloso Exacto, sí Pero fue ¿Sabes qué? Hábalo para una vocación especial Piénsalo Sí, sí No me molesta Habría que preguntarle duras también ¿No? Ya, chévere Vamos a organizarlo Pachito Puede ser en mayo Que tenemos tantas cosas lindas por hacer Me parece genial Lo hacemos en mayo Pacho Divino Mira, me parece que para mayo es una buena época Y como yo, en teoría Tienes ya tu libro listo Tengo mi libro Entonces una manera de presentar el libro aquí Exacto Me parece maravilloso Porque realmente lindo Porque fue un aporte que ustedes hicieron A la Museo Ecuatoriana Y fue también por talento y perseverancia Yo creo que más aporte hizo la gente que no Para nosotros fue un aporte de la gente Ayer estamos hablando con Douglas Estaba la plata que ganamos Y yo quisimos toda la plata ¿Y qué le hicieron? Vivimos O sea, yo tuve familia Nos instalamos Douglas se casó con cuatro veces No, Douglas se casó con cuatro veces Ya, solo una Tenías enamoradas y todo Nos compramos carros ¿Qué consumía? ¿Qué consumía? O sea, yo creo que No, pues O sea, le consumía No, pues No, no Qué mal pensado O sea, que obviamente le invitaba Yo lo único que me pregunté Es que consumía No, que consumía Que le invitaba a comer Ah, que nos consumía Ah, nos consumía No sé si nos consumió usted O sea, hubiese sido excelente Porque imagínate De pronto si nos consumía Eso fue una relación Claro De pronto nos consumía Y al consumirnos Nos consumían la plata también ¿Saben qué? Hasta aquí llegamos 1258 Gracias a todos el bravo Por haber estado con nosotros Gracias a ti, María Me encanta haber compartido contigo Tus vivencias Y pues ese reencuentro Está prometido Para mayo Aquí otra vez ¿Qué tenemos? Tranza Si Dios lo permite Y nos da vida Que Dios se bendiga de todo corazón Gracias a Dios Y que de un futuro brillante también Y a todo el mundo Que nos está escuchando Dios los bendiga Y muchas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga